Un nuevo videoclip que está dando mucho de qué hablar. Estaremos hablando y explicando los significados de este nuevo tema. Sí, estamos hablando del nuevo video de Cristian Nodal en Los Archivos de La Sinvergüenza. La Sinvergüenza es el nuevo videoclip del cantante Cristian Nodal. Será el primer sencillo que formará parte de su nuevo álbum que llevará por nombre Forajido. Es un tema dueto con la banda MS de Sergio Lizárraga, siendo el primer videoclip dirigido por la misma Belinda. Todo parece indicar que será un álbum donde estarán trabajando de la mano ambos cantantes. Y se rumora que uno de los próximos sencillos podría ser al lado de su prometida. Una canción con un contexto bastante popular, donde el tema principal es el mal de amores, en donde Nodal sufre un desamor con una mujer que lo cambió por otro. Un video musical que rompe con la cotidianidad de los videoclips del regional mexicano, pues en esta ocasión sigue una temática cinematográfica inspirada en cintas de Quentin Tarantino y la película del zorro, combinados con el surrealismo para convertirlo en algo más simbólico. Por eso hay una cosa de cowboy cibernético, junto a esta mujer que embruja con el pensamiento, expresó Belinda. La historia es ubicada en una vieja hacienda que añade toques futuristas, en donde podemos ver un fuerte contraste entre colores cálidos, especialmente el color rojo, y los colores fríos, los cuales hacen una atmósfera de pasión y furia, pero también de melancolía, representando los sentimientos del cantante. Un alacrán y una víbora, esto alude a la peligrosidad de la mujer de la que Nodal estuvo enamorado. Podemos observar cómo el fuego forma parte principal de la mayoría de las tomas. Algo muy extraño sucede aquí. Nos damos cuenta que algo se está quemando. Muy probablemente sean todos esos sentimientos que tiene el cantante. Por otra parte, podemos observar velas en diferentes momentos, formando parte de la escenografía. Esto podemos asociarlo al tema de la magia y hechicería. Definitivamente, se trata de la manipulación por parte de una bruja. Nos damos cuenta que en todo momento, la historia nos está haciendo énfasis de peligro, con su colorido en tonos rojos. Por un instante, revivimos un recuerdo de cuando ambos estaban juntos. Al mismo tiempo, vemos a Nodal junto a sus conocidos, apostando y, sobre todo, tomando. Vemos sobre el cuello de la mujer, una cruz el cual puede ser motivo de múltiples interpretaciones. Pero en este contexto, podemos observar que al principio de la canción, la porta como un símbolo de profesar alguna religión. Y rumbo al final de la historia, nos damos cuenta que de un momento a otro, y sin ninguna otra explicación, se ha retirado esa cruz. Que tal parece la va a desechar, siendo una metáfora de la forma en cómo desechó ese amor que aparentemente le profesaba al cantante. De igual forma, vemos en este otro momento, como el fuego que aparece entre las manos de la bruja, como simbolizando dicha pasión, lo desaparece de un instante a otro. Finalizando el video, con una interesante frase. El espíritu de la bruja está orientado a quemar el alma del amado. Autoría de Belinda. ¿Será que nos advierte del cuidado que debemos tener cuando amamos a alguien? Ya que existen personas que solo buscan quemar y destrozar el alma de los demás, sin que ellas mismas se den cuenta, ya que probablemente estén cegados por el amor. Una frase que nos deja mucho que pensar, y que cierra con fuerza esta gran historia. ¿Y tú, ya viste el nuevo video de Christian Nudal? ¿Qué opinas de los significados que aparecen dentro del video? ¿Qué piensas al respecto sobre la frase que dejó Belinda en el video? Nos gustaría que nos dejaras tu comentario. No olvides suscribirte y darle click a la campanita. Ya sabes que nos estamos viendo en un próximo video. ¡Hasta pronto! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!